Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida la vida es más. Esto es panamáamerica.com.pa. Hoy 9 de enero del 2012, Luciano Mac les presenta los avances de las informaciones que se publican en Panamá América. Los trabajos de preservación del casco antiguo de Panamá comenzarán el próximo 16 de enero y tendrán una duración de 15 meses, a un costo aproximado de 170 millones de dólares. Los mismos darán inicio en la calle primera con la colocación de tuberías para saneamiento y drenaje de 8 de la mañana a 4 de la tarde por 40 días. De igual forma, se integrarán las redes de alcantarillado al proyecto de saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá en las calles A y B, donde se ejecutarán estos mismos trabajos de forma paulatina. A falta de producción, volatilidad de los precios y el cambio climático, muchos países a nivel regional están apostando a los cultivos transgénicos para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, Panamá, según expertos, está tan atrasada tecnológicamente, donde apenas este año han realizado su primera cosecha de maíz con esta técnica. Ambientalistas y consumidores han mostrado su disconformidad con la iniciativa por considerarla una amenaza a los cultivos del país. Gran expectativa se vive en el mundo del fútbol cuando se conozca hoy quién será el ganador del Balón de Oro, evento que se realizará en Zurich, Suiza. Los candidatos a llevarse el ganardón son los barcelonistas Xavi Hernández, finalista por tercera vez consecutiva, Lionel Messi, ganador del premio en dos ocasiones, y el madridista Cristiano Ronaldo, quien ya lo ganó en el año 2008. Todo apunta a que Messi gane el premio por tercera vez, de acuerdo a sus números en la temporal. El grupo de contacto para Siria, de la Liga Árabe, decidió que su misión de observadores en este país continúe sobre el terreno y solicitó apoyo político, financiero y logístico a sus países miembros. Según un comunicado difundido al término de una reunión en el Cairo, los miembros de esta comisión ministerial acordaron dar el tiempo suficiente a la misión para que complete su trabajo, incrementar su presupuesto y el número de observadores. El jefe de la sala de infectología del Hospital del Niño, Xavier Saez Llores, a través de su cuenta de Twitter, arroba xsaezll, dijo Nadie hace caso al borracho, pero como dijo alguien, las palabras de un hombre ebrio son los pensamientos de un hombre sobrio. Por su parte, el perredista Juan Carlos Navarro exhortó a través de su cuenta de Twitter, arroba juancanavarro, no a la minería, cielo abierto. Nuestro modelo es canal, turismo, servicios y desarrollo sostenible, no destruir el país. El cantante Luis Miguel podría estar cobrando cerca de un millón de dólares por su presentación en Panamá. El show del artista fue duramente criticado en su natal México y catalogado como uno de los peores conciertos del año pasado, por seguir el estilo de sus espectáculos de hace dos décadas. Recuerde visitarnos en la www.panamáamerica.com.pa El sitio de Panamá América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!